Prueba de fuego Oiga el señor jardinero por favor Oiga el señor jardinero por favor Vendame un rango de cabeles fresquecitos Y le agradezco que venden los más bonitos Que por el beso no se vayan a preocupar Ay si usted supiera que se los voy a llevar Posiblemente me los podres regalar Porque las flores son para la gente, no Es un regalo para adornar nuestros amores Ay en el centro vivimos lluegos mostradores Pero el cabelo es una flor muy especial Ay por eso vino a su jardín original Que aquí son puros como nuestros corazones Por eso vino a su jardín original Que aquí son puros como nuestros corazones Toca la ligera ¡Listo! ¡Aro je! Yo creo que el alma de nosotros ya nos tiene Yo creo que el alma de nosotros ya nos tiene Otras personas donde puedan alojarse Que la mía vive contigo en todas partes Y a donde voy siendo la tuya aquí en mi pecho Nos conocimos hace ya bastante tiempo Y entre más días quererla más lo que yo siento Por eso vivo me he llenado de razones Para decirte que me siento muy contento Y al recordarte se me viva el pensamiento Que los claveles eran nuestros corazones Ay porque son puros como son todas las flores Que se cultivan con amor y sentimiento Porque son puros como son todas las flores Que se cultivan con amor y sentimiento Esa mujer que me inspira sentimiento Esa mujer que me inspira sentimiento Esa es la que quiero con todo mi corazón Esperanza de un hombre trabajador Que piense a diario en el futuro de su hogar Ella es la dueña de mi vida en general La fuente pija para que pueda cantar Todos estos versos que conforman mis canciones Busco y no encuentro para poder comparar Ves en la tierra, en la luna o en el mar Y no son puntos para hacer comparaciones Ay pero estas flores que te voy a regalar Si se parecen vida mía a nuestros amores Pero estas flores que te voy a regalar Si se parecen vida mía a nuestros amores Esa mujer que mía a nuestros amores Te voy a regalar Necesito ¿Qué es eso?